Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco. Y como todas las semanas, te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy, seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria en alternancia. Ah, y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recorrer siempre las recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, te sugerimos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor, él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener en la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes y las actividades desarrolladas deberán estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga en la mano también un diccionario para consultar palabras que tengan dificultades en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te brinda el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Redactamos un artículo periodístico sobre los aspectos que favorecen una buena relación desde la identidad y la diversidad. Y tiene como propósito redactar un artículo periodístico, adecuando su texto a la situación comunicativa, haciendo uso de un lenguaje formal, respetando la coherencia y la cohesión durante la redacción del texto. Asimismo, hace uso de recursos gramaticales como la oración compuesta y ortográficos como la tilde, en adverbios con el propósito de dar claridad y sentido al artículo periodístico. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es identificar los pasos a seguir para la redacción de un artículo periodístico, adecuando su texto a la situación comunicativa. Y la segunda actividad es planificar y redactar un artículo periodístico, haciendo uso de recursos gramaticales como la oración compuesta y ortográficos como la tilde en adverbios terminados en mente. No olvides incorporar durante la redacción del artículo las conclusiones de las temáticas trabajadas en las sesiones de Matemática, de PCC y Ciencia y Tecnología y Ambiente. Recuerda, la sesión debe concluir con un artículo periodístico que exponga el punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permiten una mejor relación con los demás y debe responder a los siguientes criterios. Desde DPSC, se debe explicar cómo la diversidad cultural influye en la construcción de su identidad. Desde Comunicación, el artículo debe haber sido redactado de forma coherente, con claridad, precisión y originalidad, considerando el propósito comunicativo y haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. Desde Matemática, se debe plantear afirmaciones o conclusiones sobre las características y cualidades de las personas haciendo uso de las medidas de locación. Desde Ciencia y Tecnología y Ambiente, se debe explicar cómo es que el genoma humano contiene la dotación genética de la especie y cómo puede aprovecharse esta información relaciona con la identidad y diversidad. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecua, escribe, ordena, establece relaciones, utiliza recursos y evalúa. Estas habilidades se movilizarán durante el desarrollo de la sesión. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1 En esta primera actividad, vamos a identificar los pasos a seguir para la redacción de un artículo periodístico, adecuando el texto a la situación comunicativa. Estimados estudiantes, durante el desarrollo de la sesión anterior, se logró organizar información de diversos textos periodísticos. Los que sirvieron para redactar un primer borrador de un artículo. Se consideró tener como un orientador el texto La Corrupción en el Perú, que es una adaptación de Vega Luna, y se encuentra en el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, en la páginas 12 y 13. Como resultado de este ejercicio, se debía construir un primer borrador de un artículo periodístico, considerando la siguiente estructura. En la introducción, se debía considerar los hechos, en el desarrollo, se debía considerar las causas, y en la conclusión, se debía considerar las consecuencias. A continuación, vamos a iniciar la actividad respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante organizar nuestras ideas antes de escribir un texto? ¿Crees que realizar un plan de escritura te permite orientar mejor tu proceso de escritura? ¿Qué beneficios crees que proporciona investigar antes sobre el tema del cual vamos a escribir? Estimados estudiantes, a continuación vamos a escuchar un audio con título Pasos para escribir un artículo periodístico, y pertenece a la Fundación Carlos Slim. Recuerda, mientras escuchas el audio, deberás estar muy atento a cada indicación, idea, conclusión, interrogante brindada por el autor. No te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones, y luego lo compartas con algún familiar cercano que se encuentre contigo. En la escuela te dejan escribir artículos periodísticos y no sabes por dónde empezar. No existe un modelo ideal para hacerlo, pero estos sencillos pasos pueden ayudarte. 1. Elige el tema. Pregúntate sobre qué quieres escribir o acerca de qué necesitas escribir. Elige un tema de interés que resulte relevante para muchas personas. 2. Busca la información en libros, internet o haciendo entrevistas a expertos sobre el tema y ordenala en hechos, causas y consecuencias. 3. Revisa la información y da respuesta a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. 4. Crea borradores. Ten presente que los mejores artículos no salen a la primera. Por tanto, practica escribiendo una y otra vez. Experimenta diferentes formas de organizar la información y asegúrate que las ideas entre cada párrafo se enlacen perfectamente. Esto permitirá que tus lectores comprendan mejor tus ideas. 5. Piensa en el público. Siempre ten en mente para quién estás escribiendo. Piensa si la información que elegiste y la forma en que lo estás contando puede resultar interesante o no para tu público. 6. Escribe. A partir de los borradores que hiciste, redacta tu artículo y dale formato al texto final. Al finalizar de redactar tus ideas, elige un título corto y original. El título será tu primera forma de atraer a tus lectores. Ah, y no olvides que la ortografía es esencial para comunicar correctamente tus ideas. Una recomendación extra. De ser posible, antes de tener tu versión final del artículo, pide a alguien más que lo lea y te explique lo que entendió. Es una buena manera para confirmar que estás transmitiendo la información que deseas. Luego de haber escuchado el audio, debes de recordar, estimado estudiante, un artículo periodístico es un texto informativo que da cuenta de unos hechos, ya sea desde una perspectiva neutral como desde un plano subjetivo. Muy bien, estimados estudiantes, estamos avanzando muy bien. Eso significa que lo estás haciendo muy bien. Recuerda siempre tener tu cuaderno u hojas para anotar tus comentarios. Actividad 2 ¿Por qué es importante iniciar con la planificación? Es la fase en donde plasmamos las ideas que hemos organizado. Durante la sesión anterior, identificamos y organizamos información para redactar en uno o varios artículos periodísticos. Es aquí en donde se elige el público objetivo. En nuestro caso, es la familia o quizás algún grupo de niñas y niños de tu comunidad. Se registrará la posible información que quieres comunicar. En nuestro caso, la temática es exponer sobre el punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permite una mejor relación con los demás. Es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que te parezcan interesantes y útiles. Recuerda, ese aspecto lo trabajamos en la sesión anterior. También es importante elaborar un plan de escritura guiándose de las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a escribir? ¿Para quién? ¿Qué le voy a decir? O elaborando esquemas. Planificación. Durante la planificación debemos contar con toda la información formulada por las demás áreas para lograr el producto final. De matemática, has planificado actividades que ayuden en especial durante las medidas de locación para identificar nuestras cualidades físicas. Así como dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué conclusiones podemos plantear respecto a las características físicas de los estudiantes? Desde DPSC se ha planificado elaborar una expresión cultural representativa de su región y argumentar sobre cómo influye en su identidad personal asumiendo una postura crítica frente a su cultura. Desde ciencia, tecnología y ambiente es brindar información sobre el ADN que se encuentra en cada una de las células de nuestro cuerpo, que contienen información genética de cada individuo en unidades de información heredadas de nuestros padres, llamadas genes, que nos hace únicos. Ahora, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué elaboraremos un artículo periodístico? Por medio del artículo vamos a exponer nuestro punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permite una mejor relación con los demás. Pregunta 2 ¿Qué asuntos o temas tratará el artículo periodístico? Claro, al desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad va a permitir relacionarnos mejor con los demás, teniendo como eje articulador el bienestar emocional. Pregunta 3 ¿A quién está dirigido el artículo periodístico? Estará dirigido a nuestros padres, hermanos y familiares cercanos, así como a los integrantes de la comunidad. Ahora, llegamos al momento de planificar nuestro artículo periodístico. Toma en cuenta las siguientes indicaciones. Decide sobre qué tema elaborará su artículo periodístico. En tu caso, será el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad que van a permitir relacionarse con los demás, teniendo como eje articulador el bienestar emocional. Busca información interesante para resumirla en pocas palabras. Esta información la puedes extraer de las áreas de matemática, de PCC y ciencia y tecnología de ambiente. Elabora un primer borrador y compara con la que desarrollaste en la sesión pasada. Recuerda que tu público escuchó tu presentación y te brindó sugerencias y comentarios sobre tu primer artículo. Toda esa información te sirve y suma para la construcción de nuestra versión final del artículo periodístico. Utiliza distintos tipos de letras para diferenciar la información y los subtemas. Ahora, organiza tu información seleccionada. Vamos, ¿qué esperas? Estimados estudiantes, estamos cerrando la etapa de planificación y sé que todos ya han planificado su artículo periodístico. Eso significa que es momento de pasar a la textualización. La textualización. Es aquí donde vamos a hacer una primera versión. Esta primera versión puede ser escrita en tu cuaderno u hojas separadas. No tiene que estar bien o mal porque es tuya y debe ser útil para ti. Puede tener errores. Al terminar, se debe analizar para decir qué queda o qué se cambia de tu primera versión de tu texto. No te sorprendas si hace más de una versión. Así que no te preocupes. En esta parte deberás incorporar la información trabajada en las demás áreas. Desde matemática, al organizar los tiempos, nos dimos cuenta que los varones tienen mayor velocidad que las damas. También debemos tener en cuenta que es posible que las damas tengan otras cualidades físicas en donde superen a los varones. Una de ellas podría ser la flexibilidad porque vemos que las damas pueden realizar actividades como la danza con mayor destreza. La estatura es una característica que no hace únicos y diferentes, pero considerando esa diferencia podemos relacionarnos muy bien. Desde DPSC, tendrás que dibujar una expresión cultural representativa de tu región y argumentarla sobre cómo influye en su identidad personal asumiendo una postura crítica frente a su cultura. Desde Ciencia y Tecnología y Ambiente, se debe rescatar que el conjunto de toda nuestra información genética se llama genoma. Actualmente se han logrado descifrar los genes que constituyen a la especie humana, lo que quiere decir que se pueden conocer los datos de una persona. Los datos genéticos reflejan la individualidad de una persona, constituyen nuestro patrimonio y derecho a la identidad, por lo que corresponden al respeto de los mismos. Estimados estudiantes, el desarrollo de la primera versión de tu artículo periodístico lo podemos considerar como un tipo de boceto. Para mayor información, te invito a buscar en tu portafolio lo trabajado en la tercera sesión del mes de junio, en donde hablamos sobre el boceto. Estimados, en esta parte también nos corresponde observar la corrección gramatical como la oración compuesta y la corrección ortográfica, como la tilde en adverios terminados en mente, a fin de dar claridad y sentido al texto que produce. La oración compuesta es aquella que combina dos o más oraciones simples, ya sea por medio de un enlace, coordinante o subordinante, o mediante un signo de puntuación. Diferencia entre oración simple y oración compuesta La oración simple Presenta un solo verbo conjugado Este único verbo conjugado puede presentarse en 1. Forma verbal simple Por ejemplo, Laura siempre almuerza tarde 2. Forma verbal compuesta Hoy Laura ha almorzado tarde 3. Forma verbal periflástica Hoy Laura ha almorzado tarde Oración compuesta Presentan más de un verbo conjugado Cada verbo conjugado Cada verbo conjugado es el núcleo de predicado en su respectiva oración Ejemplo 1 Juan trabaja Y Luis descansa En este caso Y Es un enlace coordinante Ejemplo 2 Juan quien trabaja aquí Regresará mañana En este caso Quien Es un enlace subordinante Ejemplo 3 Juan trabaja Punta y coma Luis descansa La oración está unida a través de un Muy bien Signo de puntuación En la parte de ortografía La tilde en los adverbios terminados en mente Por ejemplo Los adverbios terminados en mente Conservan la tilde del adjetivo a partir del cual se ha formado Ejemplo Ejemplo Triste más mente Igual Tristemente Rápido más mente Igual Rápidamente La palabra rápida Mantiene su tilde Cuando se suma El término mente Ahora toca La revisión Recuerda La revisión de tu artículo periodístico Que exponga el punto de vista De cómo el desarrollo de nuestra identidad Y el reconocimiento a la diversidad Permiten una mejor relación con los demás Debe ser de manera minuciosamente revisada Con el objetivo de verificar que todo está bien Se revisa de nuevo la información La ortografía y la gramática Es en este momento En donde se asegura Que tu artículo periodístico Se adecue a la situación comunicativa Haciendo uso de un lenguaje formal Respetando la coherencia y cohesión Recuerda El artículo periodístico debe considerar Los criterios propuestos en cada área trabajada Durante el mes Desde comunicación Se debe redactar de forma coherente Con claridad, precisión y originalidad Considerando el propósito comunicativo Y haciendo uso de recursos gramaticales Y ortográficos que brinden sentido al texto Desde ciencia y tecnología y ambiente Deberá explicar Cómo es que el genoma humano Contiende la dotación genética de la especie Y cómo puede aprovecharse esta información Que se relaciona con la identidad y diversidad Desde matemática Debe plantear afirmaciones o conclusiones Sobre las características y cualidades de la persona Haciendo uso de las medidas de locación Desde DPSC Debe explicar cómo la diversidad cultural Influye en la construcción de su identidad Estimados estudiantes Ahora te corresponde cotecar Si tu artículo periodístico Responde a los siguientes criterios Propuestos en la lista de coteco Para evaluar la redacción del artículo Deberás colocar sí o no Al costado de cada criterio Que a continuación te iré dictando 1. Desarrollaste la planificación Antes de empezar con la construcción Del artículo periodístico Sí o no 2. El propósito de la escritura Es claro Sí o no 3. Se determina El tipo de registro lingüístico En el artículo periodístico Sí o no 4. El artículo responde a la situación comunicativa Sí o no 5. Se evidencia la introducción en el artículo Sí o no 6. Se evidencia el desarrollo en el artículo Sí o no 7. Se evidencian las conclusiones en el artículo Sí o no Estimados estudiantes Una vez verificado tu artículo periodístico Con los criterios propuestos en el listado Podrás realizar el último paso El de presentar a tu familia la versión final De tu artículo periodístico Que exponga el punto de vista De cómo el desarrollo de nuestra identidad Y el reconocimiento a la diversidad Permite una mejor relación con los demás Muy bien, estimados estudiantes Hemos llegado hasta aquí Y lo estamos haciendo muy bien Ahora que estamos terminando la sesión Te pregunto Te pregunto, estimado estudiante ¿Qué hemos construido el día de hoy? ¿Qué se consideró para la elaboración del artículo periodístico Que exponga el punto de vista como el desarrollo de nuestra identidad Y el reconocimiento a la diversidad Que permitan una mejor relación con los demás? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión Para la elaboración del artículo periodístico Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto ¿Por qué, estimado estudiante? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fases o partes debo seguir para construir un artículo periodístico? Ahora, organiza tu familia en un espacio apropiado de tu casa Para presentar la versión final de tu artículo periodístico Que exponga el punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad Y el reconocimiento a la diversidad Permiten una mejor relación con los demás Recuerda mantener la pausa y la coherencia Al momento de presentar tu producto del mes El propósito es lograr transmitir la información De las diversas áreas agrupadas en el artículo periodístico Y llegar a conclusiones entre los integrantes de tu familia Sobre la manera de cómo establecer una buena convivencia saludable Todos estos pasos, regístrale en una hoja Y archívalo en tu portafolio Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy A tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje Escucha a tu hijo o hija cuando desprecies sus ideas Y cuando te solicite tu apreciación o comentario Sobre la actividad que realiza Dásela con cariño Asegúrate desde un acompañamiento cercano Que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea Que se le ha consignado al final de la sesión Definiendo tiempos y plazos Estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento Por la dedicación y el esfuerzo que le pone Al desarrollo de las actividades Estimado docente Cuando te comuniques con el estudiante Bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy Pregúntale qué aprendizajes obtuvo Y qué dudas tiene al respecto Solicítale su producto del mes Que es un artículo periodístico Que exponga el punto de vista De cómo el desarrollo de nuestra identidad Y el reconocimiento de la diversidad Permiten una mejor relación con los demás Pregúntale cuánto tiempo le llevó Preparar toda la información Y cómo hizo para organizar la información De otras áreas Asegúrate de acompañar a la estudiante A cumplir con el propósito de la sesión Del día de hoy Que es redactar un artículo periodístico Adecuando su texto a la situación comunicativa Haciendo uso de un lenguaje formal Respetando la coherencia y cohesión Durante la redacción del texto Asimismo Hace uso de recursos gramaticales Como la oración compuesta Y ortográficos Como la tilde En adverrios Con el propósito de dar claridad Y sentido al artículo periodístico Asegúrate que el estudiante Defina sus tiempos y estrategias Para mejorar su producto del mes Oriéntale cómo organiza su producto En el portafolio Hasta nuestro próximo programa Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en casa Aprendo en casa Aprendo en casa Aprendo en casa